Una reunión que nucleó a, esto que nosotros llamamos servicios personales, peluqueros, estaba ASPA, que es una asociación que nuclea distintos peluqueros de la ciudad, había peluqueros independientes, la Cámara de Estilistas, el Colegio de Podólogos, también la Cámara de Cosmetólogos. La verdad que una reunión muy productiva, una más que venimos tomando a nivel sectorial, como se fueron dando con la industria, el comercio y la construcción. Me parece que esta idea que desde el municipio y encabezando el Intendente Emilio Jatón, de empezar a dialogar con los sectores para volver a activar las distintas actividades, me parece que es una manera de trabajar muy importante. Pudimos concluir con ellos que empezaba a trabajar a partir de mañana, en horarios de 13 a 18, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12, y respetando los protocolos que se dieron desde provincia ya para este tipo de actividades. Compromiso que ellos han tomado como representantes de los distintos sectores, porque creemos que sin lugar a dudas para volver a trabajar hay que tener distintos cuidados para poder de esta manera desarrollar con seguridad la actividad. Y la idea ahora es trabajar con turnos, y que entre turno y turno se lleven adelante protocolos de limpieza que están establecidos, para poder garantizar la salubridad de los clientes. Y la verdad que esto, como siempre dice el Intendente Emilio Jatón, que está en nuestras manos, me parece que eso es a lo que se enfoca, a la responsabilidad social, empezando por los privados, pero también por los consumidores. Se ha logrado mucho hasta este momento con el aislamiento social y con la cantidad de días que tenemos sin caso, pero no está todavía terminado, sino que tenemos que seguir cuidándonos, y es importante poder ir liberando distintas actividades, pero a su vez hacerlo con responsabilidad. Quedamos para reunirnos la semana que viene, para ver la posibilidad, ojalá, de ir flexibilizando algún horario, y ojalá que no nos pase, pero si tenemos que tomar una decisión de volver hacia atrás estos permisos que hoy nos estamos dando, tomarlos en conjunto y entendiendo que lo principal es el cuidado de la salud de todos. Quedarían con la resolución que nosotros dictemos habilitados, después están los permisos de circulación, que ahí está una declaración jurada de provincia, y los permisos que se dieron a nivel nacional. En Santa Fe tenemos habilitados, entre todos estos rubros, alrededor de 320 comercios.